Bienvenido, bienvenida a un nuevo audio, seguimos en febrero de 2024, en un segundo audio, que bueno, que voy a aprovechar que esta tarde he estado dándole una pequeña vuelta a la web de potencialdesruptivo, potencialdesruptivo.com que es un proyecto que de los primeros que lancé cuando acabé, bueno, cuando empecé, poquito después de darme de alta como autónoma y que es un proyecto que realmente ha dado muchas vueltas y ahora en la última vuelta pues lo he simplificado mucho, le he dado un pequeño giro y estaba escribiendo pues un poco mi biografía, ¿no? o que he hecho, la verdad es que ha sido algo que ha sido pura inspiración porque me he puesto en un ratito que ni siquiera pensaba ponerme y a escribir, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenía escrito de otro día, como ponía Diana Rebollar y entre comillas ponía Empleo gran parte de mi tiempo en crear proyectos y ayudar a otros emprendedores a crecer y asentar los suyos a través de la estrategia, la productividad y el marketing Bueno, la verdad es que leer esto es como, wow, ayudo a crecer otros proyectos, suena así como muy grandilocuente Realmente, realmente sí que con esta marca, con potencial disruptivo, sí que he trabajado con, sobre todo con pequeños autónomos y pequeños empresarios Microempresas pequeñitas que nunca se habían sentado a fijar unos objetivos, a definir qué es la productividad, a cómo sacarle más partida de su tiempo A cómo dejar de enredarse en cosas que realmente no son relevantes y también un poquillo a hablar de marketing, ¿no? Y hablar de ventas que tanto cuesta por todas las connotaciones que tiene, por lo mal visto que está vender en este país y en este tipo de sociedad en general Y sin embargo no hay manera de emprender y de tener un proyecto del tipo que sea si no vemos la venta como algo positivo Si no dejamos de ver la venta como esa persona que te tocaba la puerta y que venía a venderte algo que no querías y que seguramente tampoco necesitabas Así que sí, eso lo tenía escrito y lo he conservado, creo que define muy bien realmente en qué empleo mi tiempo Empleo mi tiempo en los proyectos que tengo como la Rioja Premium, por ejemplo Y con los clientes a los que de una manera u otra y sí que es verdad que no solo son emprendedores, también son de otros tipos Pues les ayudo y en qué, pues sí, o con estrategia, productividad o con marketing y comunicación, etc. Así que creo que bueno, esa frase pues define más o menos bien lo que es mi día a día y a lo que invierto Gran parte de mi tiempo y prácticamente todo el tiempo que dedico a lo que conocemos como trabajar Y luego lo que he escrito hoy Decía Como mucha gente de mi generación fui a la universidad y me matriculé en administración y dirección de empresas Curiosamente cuando me gradué no tenía ni idea de administrar y mucho menos dirigir una empresa Y esto es totalmente cierto Administración y dirección de empresas es una carrera que la elige muchísima gente Y siempre se decía que era porque era sencilla El que vale vale y el que no pagade decían Y yo creo que más que porque sea sencilla Porque era algo que tenía como muchas puertas Eso que se dice tú estudia algo que tenga muchas salidas Y bueno, realmente yo sí que la estudié no por eso Yo sabía que si iba a la universidad iba a hacer esta carrera Dentro de las que había cuando yo estudiaba Ahora hay muchas más opciones y cosas más prácticas, más diferentes, etc Pero de aquel entonces yo tenía claro que si iba a la universidad era para estudiar esto De eso no tuve absolutamente ninguna duda Y el tema es que efectivamente es una carrera que cuando acabas No sabes que eres Porque evidentemente no eres administradora y directora de una empresa Porque tú haces magisterio y cuando acabas eres maestra O sea, podrás ejercer o no, pero como que lo eres de alguna manera O estudias una ingeniería, pues eres ingeniero Quizás no ejerzas o no, pero da un poco esa sensación Sin embargo acababas administración y dirección de empresas y qué eres No estás como demasiado perdido y la gente tira para marketing, tira para derecho, tira para un montón de cosas Entonces bueno, sí que creo que esto refleja muy bien esa generación en la que todos íbamos a la universidad A no ser que no quisieras estudiar Yo creo que los que nos sacamos una carrera Insisto, en mi generación y hago mucho hincapié en esto Porque creo que antiguamente sí que había quizás una diferencia Ahora mucha gente estudia una carrera y pueden cometer perfectamente unas faltas de ortografía brutales escribiendo Y creo que una persona que se saque de una carrera pues tendría que como mínimo saber manejar el lenguaje Y saber escribir de una forma correcta Y esa idea de no, yo estoy en una carrera pero no pasa nada si cometo faltas de ortografía Pues yo nunca lo entendí ni lo defendía Pero bueno, creo que define muy bien a esa generación Que insisto, a no ser que se te diese muy mal estudiar Todo el mundo hacíamos una carrera, ¿no? Porque era como lo normal Y porque de alguna forma la generación de nuestros padres tenían como muy arraigado Que el hecho de ir a la universidad era una cosa que bueno, que te hacía jugar en otra liga Evidentemente eso ha cambiado Hoy en día muchísima gente tiene una carrera y para nada supone un elemento diferenciador Y el que no hace una carrera en la mayoría de los casos En algunos casos quizás sea porque no puede económicamente Creo que en España los menos, aunque los pueda haber Quizás haya gente que tampoco sea capaz de sacarse una carrera Porque no le gusta estudiar, porque no le gusta sentarse Porque le parecen conceptos demasiado teóricos, demasiado abstractos Pero creo que en general el que no estoy en una carrera es porque no quiere Porque tiene otras prioridades, otras inquietudes Y simplemente no la quiere hacer, ¿no? Y luego, después de eso, digo Realmente no tenía ni idea de nada, ¿no? No es que no tuviese idea de dirigir o administrar una empresa Sino realmente no tenía ni idea de nada Ese aspecto ha mejorado tímidamente con los años Pero tampoco mucho Al estar hablando aquí en la web un potencial disruptivo sobre mí Pues bueno, también conviene Dejarte un poco ver, ¿no? Cómo eres y aquí, pues bueno Dejas ver un poco El humor, sobre todo Porque lees esto y bueno, pues Te hace un poco como gracia, ¿no? Y por otro lado la humildad, ¿no? Sí, que han pasado los años He mejorado, he aprendido cosas en estos años Pero vamos, sigo sin tener ni idea de nada, ¿no? Sobre todo cuando rascas un poquito, pues te das cuenta de ello Y digo, tras la universidad hice algo que estuvo muy de moda Aunque yo no tenía ni idea de lo que era Pero sonaba bien Coaching Pero mejor sonaba aún El curso O como algunos dicen Master De experto en coaching personal y ejecutivo que hice Buah, esto también La verdad son cosas que la vida te lleva hacia ahí Y no sabes muy bien cómo Yo cuando acabé la universidad No sabía lo que quería hacer Pero tenía muy claro que no quería opositar Que no quería entrar a A una empresa que ya tenía el rumrum de emprender No sabía ni cómo ni de qué manera Pero yo ya tenía ese veneno metido Y no sé cómo, viendo por internet Llega un curso de coaching Que yo pensaba que era una cosa muy diferente Porque luego cuando hice este curso Que lo hice en Vitoria Y eran viernes por la tarde y sábados De día completo Pues, joder, me di cuenta de que era un tema muy Muy emocional Se profundizaba mucho en En las emociones En la persona Bueno, en un montón de De cosas Que yo en principio no No contaba con ello Pensaba que iba a ser algo mucho más de De empresa, ¿no? Y la verdad es que, bueno Ese curso tengo que decir que Que me vino bien Que me gustó Y me ayudó a A conocer Ciertas partes de mí Me dio ciertas herramientas En su momento Que la verdad es que me gustaron bastante Y ha quedado un pozo Ha quedado un pozo Una de las cosas que Que más descubrí O que más aprendí Así que Que me acuerdo Ya hay muchas Y si miras los Los apuntes Y todo el temario Pues siempre rescatas cosas Que dices, joder Esto qué verdad era Y el día a día Te hace un poco olvidarlo Y está bien recordarlo Pero una de las cosas Por hablar de algo Como muy práctico Era el tema del silencio El coaching Aquí nos hablaban del coaching En el estado puro Que en realidad No es otra cosa Que preguntas y respuestas El coaching lo que busca Es a través de la pregunta Que nace de Sócrates El hacer que la otra persona Encuentre sus respuestas ¿Vale? O sea, es el arte De la pregunta De preguntar Y a base de preguntar Indagar Evidentemente A lo que se le llama coaching La mayoría de las veces No es esto Se le suele llamar más A una especie de mentorización A una especie de De ayuda ¿No? Pero el coaching En estado puro Es Sin guiar Al cliente Simplemente Preguntándole Para que él saque No le dices Lo que tiene que hacer En ningún momento Ni siquiera Lo dejas entrever Entonces yo sí que es cierto Que nunca he hecho coaching puro Más que quizás Igual al principio En las prácticas Sino que yo siempre he utilizado Como una herramienta Para el resto de cosas Que he hecho ¿No? Pues cuando he estado Con 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 Emprendedores O con Autónomos Con el tema de estrategia Y tal Pues el coaching Sí que lo he utilizado Como una herramienta más Pero nunca he hecho coaching puro Pero bueno A lo que iba Una de las cosas Es el tema del silencio La importancia del silencio Y lo mucho que nos incomoda Y lo mucho que Fallamos en la comunicación Por no respetar el silencio Y esto por ejemplo Se ve cuando tú le haces una pregunta A una persona Si no te responde de inmediato Enseguida Volvemos a hablar Bien para Volver a hacer la pregunta Para hacer la pregunta De otra manera Para sugerir una respuesta Y es como Cállate Porque si esa persona Está callada Es porque está pensando Es porque está buscando Esa respuesta En algún lugar No se la des tú No le interrumpas Su pensamiento Porque tú no soportes El silencio Porque la mayoría De las veces Esa persona Ni siquiera es consciente Ni le está incomodando El silencio Porque está pensando En la respuesta Y eres tú Al que le toca esperar El que no soporta Ese silencio Y por lo tanto Lo rompe Interrumpiendo así El pensamiento De la otra persona Entonces A mí ese tema del silencio Me pareció brutal Y creo que dominar Los silencios Es clave Para la comunicación Y ya no hablemos En una negociación En una conversación difícil En O sea Ese espacio Que le das a la otra persona Sin interrumpirle O sea Me parece Súper clave Y con los problemas Que tenemos De escucha Hoy en día Tener Un respeto Al silencio Me parece Súper importante Y de ahí se dice Que Si no vas a mejorar El silencio Cállate Y de alguna manera Pues creo que es Que es así Oye Lo que vas a decir Mejora el silencio Claro Para una persona Como ocurre en muchos casos Que el silencio Le resulta insoportable Pues claro Cualquier cosa que digan Les parece Que mejora el silencio Porque el silencio Se les hace Absolutamente insoportable Pero de normal Cuando aprendes a valorar El estar en silencio Pues Joder Eso de Cuando Te encuentras con alguien Por la calle Y tal ¿Por qué dices esto? Por decir algo Algo hay que decir No hay que decir nada Puedes saludar Tranquilamente Sonreír No hace falta que digas Una tontería Porque algo hay que decir Eso de que algo hay que decir Es una creencia Que no sé Cómo se te ha metido en la cabeza Pero no es cierta Y el tema de las creencias También Súper Súper importante En todo el tema del coaching Y que también aprendimos Pero bueno No me quiero Meter más ahí Voy a seguir con Con lo que he escrito Y que digo Aquí acabó La teoría Y comenzó La práctica Lo que no significa Que no haya vuelto A formarme O aprender Esos tiempos Se acabaron Si es que alguna vez Existieron La diferencia está En que a partir De este momento Todo lo que he aprendido Lo he aplicado Inmediatamente En los distintos proyectos Que he tenido Entre manos Claro Una vez que yo acabé Ya el curso de coaching Y ya empecé A intentar ganar dinero Pues efectivamente Empezó la práctica Y la práctica empezó En gran medida Bueno Aparte de cosillas Que uno hace Mientras estudia Como dar clases particulares Tal y cual Pues la práctica Empezó Con la puerta fría Empezó haciendo puerta fría Que Si se lo hubiese dicho A mucha gente Hubiesen dicho Tú Una persona más bien Introvertida Haciendo puerta fría Y es de esas cosas Que dices Todo el mundo Debería Alguna vez en su vida Hacer Puerta fría O sea Todo el mundo Salir a vender A poder ser a empresas Yo no estoy tanto de acuerdo En vender a puerta fría Particulares Porque al final Muchas veces se cae En gente vulnerable Y se le vende A quien no se le tiene que vender Lo que no se le tiene que vender Pero hacer puerta fría Empresas Me parece Fundamental O sea No sé Creo que debería ser Obligatorio En todo aquel Que vaya a emprender En todo aquel Que vaya a hacer Creo que Trabajando por cuenta ajena He estado como Un mes y medio En mi vida El resto de mi vida Ha sido como Como autónoma Bueno Entonces básicamente Lo que digo Es que ahí empezó La práctica O sea Ahí empezó La práctica De verdad De La variable Que mide Que si entra dinero Si no entra Entonces bueno Fue bastante Bastante entretenido Y lo que digo Es que Por supuesto Que tengo que seguir aprendiendo Y he seguido aprendiendo Constantemente Principalmente Porque cuando te pones Por tu cuenta Hay muchas cosas que hacer De las cuales No sabes hacer la mayoría De muchos palos distintos Y las tienes que hacer Y si no las haces tú No las va a hacer nadie Entonces No te queda otra Que aprender Y que ponerte a ello Lo que pasa es que Cambia el orden Ya no aprendes cosas Que es lo que digo Justo después Digo Se acabó el aprender Por si acaso En un futuro Me puede venir bien Bienvenido El necesito hacer esto Y a ver como me las apaño Para averiguar Como se hace Es decir El concepto del aprendizaje Cambia Completamente De aprender cosas Que en un futuro Quizás te vengan bien A decir Mira es que tengo que hacer esto No lo sé hacer Y por lo tanto Tengo que aprender A ver como se hace Y eso lo cambia todo Y a partir de ahí Yo me he vuelto Súper Obsesiva Con reducir el tiempo Entre lo que aprendes Y aplicar Eso que aprendes Porque si no No lo incorporas No lo asimilas Y realmente No lo estás aprendiendo Y a su vez Esto lo que hace Es que rechace mucho El aprender A ver Yo soy una persona Súper curiosa Y me gusta aprender de todo De una forma Digamos Ociosa Pero cuando ya te pones A aprender algo más De forma concreta Si no es algo Que vayas a aplicar En el momento Ya pierde Un poco el interés Porque claro Lo bonito Del aprendizaje Es el Poderlo aplicar Sobre todo Cuando hablamos De aprendizajes Así como más Más prácticos Porque luego Bueno hay una parte Más espiritual De aprender cosas De autoconocimiento Etcétera Que es como Un poco diferente Pero a nivel De aprendizaje De cosas A nivel profesional Pues sí Intentar reducir Ese espacio Es clave Y continúo Diciendo Ese es el día a día De un emprendedor Especialmente Cuando empiezas Y los recursos Son limitados O dicho de otra manera No tienes un sueldo Como el que probablemente Sí tengan tus amigos Y la mayoría de personas De tu edad Puf Cada uno de estos puntos Daría para mucho O para muchísimo Pero la verdad es que Cuando empiezas a emprender Y van pasando Va pasando el tiempo Acabas la universidad Ya con veintipocos Tus amigos Los que no han estudiado Llevan muchos años Ya trabajando Seguramente Los compañeros de clase Empiezan a tener Sus primeros sueldos Sus primeros trabajos Y tú no Y tú estás emprendiendo ¿No? Y bueno Yo en mi caso Sí que es verdad Que nunca me he endeudado Siempre he empezado Cosas de cero Lo cual hace también Que por otro lado Vayas más lento Pero Es algo que sacrificas Estás sacrificando Lo inmediato El tener un sueldo Ya por emprender Renunciar A ese sueldo Con la confianza De poder crear Algo que te llene Y de que en un futuro Te pueda dar Muchas más satisfacciones Y no solamente Económicas Pero luego también Es cierto Que está en la En la personalidad Y podríamos hablar Entre empleado Funcionario Y emprendedor Pros y contras De cada uno Quizás Pueda ser un audio Interesante Pero creo que De alguna forma No podemos ir en contra De nuestra naturaleza Si no Lo pagaremos Lo pagaremos caro Y a mí emprender Como he dicho Pues siempre me ha llamado Mucho la atención Pero si es cierto Que no es fácil Ver como La gente De tu alrededor Aparentemente Están avanzando Y tú estás estancada Aunque muchas veces Lo que ocurre Es que tú estás Avanzando En la sombra Pero avanzando Sin embargo Esa otra gente Está realmente estancada Lo que pasa Que están recibiendo Un sueldo Pero va a pasar El tiempo Y posiblemente Algunos sí Crezcan Cambien Mejoren Etcétera Pero otros muchos Se queden ahí De una forma Mucho más Crónica Es decir Que esa mejora Una vez que ya han llegado Ahí Es muy poco a poco Y algunos quizás Estén completamente Estancados Y continúo diciendo Diría que es duro Pero una emprendedora No puede permitirse El lujo De interpretar El papel De víctima Es mejor decir Que es una lección Y un aprendizaje Porque cuando no te queda otra Vayas y aprendes Así es Finalmente Cuando tú eres Emprendedor Pues no puedes estar En el rol de víctima Sencillamente Porque no te sirve Para nada Entonces El rol de víctima Tiene su sentido Y su razón de ser Cuando te sirve Para algo Tú te haces la víctima Para sacarle un partido A ese rol Pero cuando estás tú Contigo misma Y o lo haces O no lo haces Ese rol de víctima No te sirve Para absolutamente nada Entonces Simplemente No tiene cabida Actualmente Sigo aprendiendo A diario Por necesidad Y por placer También quería dejar Dejar claro Para darme a conocer Que el aprendizaje No solamente es necesidad De necesito aprender esto Sino que por placer También intento aprender Y aprender mucho De los temas Que me gustan Mientras tanto Trabajo con algunos clientes Para los que ayudo A través de la estrategia La productividad Y el marketing A la vez Que doy forma A lariojapremium.com Una plataforma De establecimientos turísticos De La Rioja La tierra Que me vio nacer Crecer Caer Y levantarme Te diría Que a día de hoy Estoy muy ocupada Y mi tiempo es limitado Cosa que es cierta Pero también es verdad Que no suelo resistirme A un proyecto chulo Con ganas de crecer Bueno Efectivamente Cuando uno está Escribiendo en su página web Lo que hace Aparte de hablar un poco Sobre ti También tienes que Decir Pues lo que ofreces O a qué te dedicas Y si dejas abierto A que alguien Te pueda contactar Y esa es un poco La idea Ahora mismo En este momento En el que estoy Diciendo este audio Grabando este audio Porque mañana Las cosas pueden cambiar Pero a día de hoy Pues sí que Estoy bastante ocupada Pero también sé Que si viene un proyecto chulo De necesito hacer esto Échame una mano con esto O unas sesiones O marketing o tal Pues seguramente Que me líe la manta a la cabeza Y le pueda echar una mano Así que si quieres que hablemos De lo que tienes entre manos Estaré encantada de escucharte Conocerte Conocer lo que haces Y si llega el caso Trabajar mano a mano Esto es un poco Lo que he escrito En potencial disruptivo Quizás Lo cambie Lo modifique La verdad es que Creo que Refleja bastante bien Me sirve bien Al menos como base Quizás hay alguna frase Que haya que perfeccionar O que cambiar Pero bueno No sé La verdad creo que He estado medianamente inspirada Supongo que también Son cosas que llevo dentro Y sacarlas es muy sencillo Pero bueno Para que alguien Me pueda conocer Un poquito más Y bueno Y a partir de ahí Pues ver lo que Lo que hacemos Y también a veces Una necesita poner Por escrito Lo que hace Ya que se dedica A cosa que es Muy complicado Yo soy de esas personas A las que me resulta Extremadamente complejo Explicarle a mis padres A qué me dedico Y qué es lo que hago Porque Tengo que hablarles De un montón de cosas Que ellos No saben ni que existen Y mucho menos Saben la importancia Que tienen Es decir Viven en un mundo Que sigue existiendo Pero que Ya no es Tanto como Como ellos creen Así que bueno Esto es todo Por el audio de hoy De nuevo Muchas gracias Por escucharme Seguimos Reflexionando Seguimos aprendiendo Y seguimos haciendo Aquello Que Que nos hace sentir bien Que nos hace Estar motivados Levantarnos Crecer Y aportar Valor Al mundo Es Para mí Un Tema Clave Y ya no solamente Porque suene Muy happy flower Sino porque Si no somos capaces De aportar valor Nos va a resultar Complicado Que El mundo Nos devuelva Ese Sueldo Ese dinero Si no somos capaces De aportar valor Entonces Buscar esa forma De lo que me gusta Y lo que el mundo Necesita Que se dice muchas veces Pues es completamente Cierto Y tenemos que ser también Conscientes de hacia dónde Va el mundo Hacia dónde va la sociedad Y cómo vamos a ser capaces De aportar valor Hoy Dentro de 5 años Dentro de 10 Y dentro de 20 Porque si no quizás Nos quedemos fuera del mercado Y eso sería un drama Y Y puede que sea un drama Por el que Le toque pasar a mucha gente Así que nunca dejemos de aprender Nunca dejemos de estar al día Muchas gracias Por escuchar el audio Que tengas un excelente día O que tengas Un profundo Descanso Chao